Dicho esto, os comunico que me la pela que me deseéis la muerte y demás burradas que estoy leyendo ¿Esto quieres ver de la historia de Georgina? ¿Qué está pasando este fin de semana? 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 Gente, este directo lo voy a borrar porque es una puta mierda Bueno, ahí tenéis el menú del día Food Champions, iba a ser mañana martes Pero mañana martes tengo que trabajar Mañana tengo que trabajar Os riréis, diréis Trabajo, tengo que trabajar en el proyecto secreto Que todavía no os he dicho, que os diré en verano El gran proyecto en el que estoy metido Que ya os llevo meses avisando Y que, bueno, pues mañana me va a quitar aproximadamente unas 8 horas No empecéis a poner Que es un documental Que ya lo hice Y está en mi canal y está en mi página principal No empecéis otra vez Con que es un documental Y no, tampoco voy a ser padre Mañana no tengo que estar 8 horas 8 horas trabajando No tengo que estar 8 horas haciendo el amor con Noe No es que voy a ser padre Ni es un documental No tiene nada que ver con Twitch Ni con Kik tampoco No me caso con Noe No es una peli No por tampoco No es aumento de nepe, chicos Estoy contento de momento con esto Imagínate ser hijo del barrio Pasaste de ser hijo de Greg A ser hijo de un TikToker Hombre, no, con el barrio Hemos jugado 3 partidos Hemos ganado 1 Y hemos perdido 2 Tampoco Tampoco es como contra Greg Que habíamos perdido todo Y por fin le ganamos Gente ¿Esto qué es? Ponlechuga Perdón a todos por mi error en el segundo gol Todo ha sido culpa mía Ahora lo util Dicho esto os comunico que me la pela Que me deseéis la muerte y demás burradas que estoy leyendo ¿Quién de vosotros? Porque ¿Quién de vosotros ha deseado la muerte a Paul Lechuga? ¿Quién es tan imbécil? ¿Quién es tan imbécil? Ir todos ahora mismo al Twitter de Paul Lechuga A mandarle corazones Ir todos al Twitter de Paul Lechuga A ponerle corazones O sea, Paul Lechuga en los 2 partidos que llevamos Ha hecho aproximadamente Así aproximadamente 15 paradas Y pa' una que saca mal con el pie Ya hay gente diciéndole que se Ojalá se muera Oye chicos, esto no es Esto no es Esto no es, chicos Esto no es así Un error Después de 15 paradas Hombre, no Gente Eso está Eso no El que haga eso no es seguidor de la mostoleta ¿No vas a felicitar a la Barça? Felicidades a todos mis seguidores del Barça Por la liga Una liga completamente aburrida Donde el Madrid no ha luchado Donde el Atlético de Madrid tampoco Una liga donde el Barça ha marcado 60 goles Cuando antes se marcaban más de 100 Una liga ZZZ Enhorabuena Chicos Uy, qué gallo No Que no lo había visto No Es moment, ya lo sabía Me estaba haciendo el tonto Me estaba haciendo el tonto, chicos Me estaba haciendo el tonto Era una bromita La madre que me parió Quiero todo el chat haciendo ¡Sí! 85 de agilidad en agosto Y justo uno lo ha puesto ¡Ja, ja, ja, ja! No, 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 no Os he pegado la gilipollez 85 de agilidad en agosto Y lo hice uno ¡Ja, ja, ja! Tractor ¡Ja, ja! Cristiano Ronaldo 85 de agilidad Vaya tronco Piqué salió del chat ¡Chicos! Tenemos a Royce89 Ahí está ¡Cómo nos está creando la mejor Bundesliga, papos! ¡Qué espectáculo! La historia de Georgina ¿Qué pasa con Georgina? ¿Esto quieres ver de la historia de Georgina? ¿Qué tipo de chat tengo? ¡Qué tipo de chat tengo! Lobo, esto es terrible, eh Es terrible Que estéis todo el día con el bicho activado, eh Todo el día con el bicho activado Es increíble Vaya chat tengo, Dios mío ¡Qué problemas! ¿Pero cuántos años tenéis los del chat? ¡Qué bendición pone uno! ¿Y Mané? ¿A quién le importa, Mané? ¿A quién le importa, Mané? Hay una sola persona Solo una ha dicho, Mané ¡Cinco y cinco! ¿Qué dices de Mané? Una hora después De verdad, 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 de verdad Es increíble, tío Es increíble Estoy hasta las pelotas de este ordenador Estoy hasta las pelotas de este ordenador, tío Una hora fuera de directo Una hora sin directo, tío Una hora Una hora sin directo por ordenador Una hora sin ordenador, tío Una hora con ordenador apagado Porque se me queda pillado ¿Vale? Se me queda pillado El... 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 mierda es este El XSplit de mierda Se me queda pillado y cuando quiero encender Ordenador de nuevo para volver al directo Pone que ha petado el USB Y no sé qué Tronco, una hora sin directo He quitado las imágenes de por ahí Y había yo a alguien que había visto yo ahí Que no sé el retrato que tendrás Pero yo creo que tiene como un poco envidia Remedio para el emoal De las cosas que había ahí por la ventanita ¿Quién? ¿Quién? Yo, perdona, ¿quién? ¿Alguien de la pantalla? Sí, sí ¿Puedes decir la apariencia? A ver qué dicen las... Lo sé, porque eran dos personas Era la pantalla que había ahí arriba Que había dos personas No y Mario, los que estaban juntos Una chica y un chico ¡Opa! 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 ¡Cartó Joao! Acertó Pero yo creo que era más el muchacho ¡Opa! 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 Ahora ya me va a odiar Me va a odiar, pero... Pero, fíjate tú Yo creo que se pone como por encima de ti Pudiéndote y al final Yo lo que veo es que tiene envidia de mirar hacia arriba Pero si yo voy con gigantes esta jornada ¿Por qué el maestro Joao? ¿Alguien sabe por qué maestro Cojao Me ha dicho envidioso y raro? ¿Alguien sabe por qué me ha dicho envidioso y raro? Vamos a ver, chicos Este directo ha sido una puta mierda Y diréis ¿Por qué dices que tu propio directo ha sido una basura? Porque estábamos en directo Me he hecho la mejor Bundesliga Nos ponemos a jugar Se me ha quedado el ordenador pillado Porque se me ha quedado... Mira, Cristiano Se me ha quedado el ordenador pillado Y no me iniciaba el ordenador Hemos estado una hora sin directo Una hora sin poder estar en directo Claro, el partido lo he perdido Me lo he dado por perdido, no sé qué Una hora fuera de directo Con la gente en el chat comentando Vuelve, el wifi, no sé qué Encima nos ponemos en la Kings League Y me dice maestro Cojao Que soy raro y envidioso Y he quedado de raro y de envidioso Cuando yo quiero que Gijantes Yo quiero que Gijantes Gane su partido este domingo Y os lo digo con la mano O sea, os lo digo con la mano en el corazón Gijantes tiene que ganar al barrio El Juales si es tonto A quien le vas a tener envidia Con el pedazo de tripié que tienes ahí ¡Claro! Con este nabo ¿Cómo voy a tener envidia? ¿Qué está pasando este fin de semana? 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 ¡Ja, ja, ja, ja! Me he rayado Me bugué Me bugué Gente, este directo lo voy a borrar Porque ha sido una puta mierda O sea, no hay ni espectadores Porque hemos estado una hora con el directo Con la pantalla en negro Porque mi ordenador se había quedado pillado Una hora de directo con la pantalla en negro Este directo lo tengo que borrar porque es una mierda, lo siento mucho